¿Te dolió la salida de la selección? Uno te escucha hablar de la selección y ve un gran sentido de pertenencia. Para la generación mía, ustedes fueron los que nos devolvieron la posibilidad de festejar algo con la selección. Vos, el maestro, los jugadores, Cavani, Suárez, Forlán, Lugano, son ídolos más allá de lo que pasó después. Uno te nota con un sentido de pertenencia muy grande y con haber vivido un camino muy exitoso. ¿Cómo tomaste el golpe de quedar afuera? Bueno, nosotros en el 2016 habíamos vivido una situación de salud del maestro que nos pareció muy condicionante para su posibilidad de director técnico. Tanto fue así que entre todos los que estábamos muy cerca del maestro, sus compañeros de cuerpo técnico, el doctor Pan, la sanidad, los colaboradores del complejo. Todos aquellos que colaborábamos con él, yo creo que lo intensificamos. También desde su familia, ciertas características de sus propias hijas, algunas con situaciones de valentía frente a adversidades que te presenta la vida, fueron haciendo una solidez que le permitiera seguir intentando conducir a Uruguay. Y nosotros pensábamos que llegar al Mundial de Rusia y allí podía ser el final del grupo de trabajo. Después, por lo que pasó en Rusia, nos dimos cuenta que se había estabilizado la salud del maestro, que estaba en condiciones de seguir liderando el grupo. Teníamos, y siempre vamos a estar agradecidos con todos los futbolistas que pasaron por la selección, porque ellos fueron quienes respetaron más las debilidades que podíamos tener o las vulnerabilidades que podíamos tener nosotros como cuerpo técnico. Y reforzaron el respeto y reforzaron la aceptación de la orientación de una manera que nosotros sentíamos que nos sentíamos identificados con trabajar en ese ámbito. Cuando tocó salir, de la manera que tocó salir, nos pareció injusto. Injusto, doloroso, sentimiento de pérdida, en el desbarajuste que fue la incidencia de la pandemia en el ordenamiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol, creo que pagamos mucho nosotros, más de lo que debíamos haber pagado. Y hubo también, yo creo que, como una tendencia de que lo nuestro ya estaba terminado. Tendencia que se acentuó por medios de prensa, que tomaron ciertas situaciones como ya sin vuelta atrás, que además no interpretaron debidamente cuánto condicionó a todos la pandemia. El daño que se hacía a un trabajo que no solo comprendía la competencia de la selección mayor, aunque era la que más justificaba nuestra presencia, pero en nuestra actividad la selección mayor era un ítem, tal vez el más importante a la hora de la competencia, pero a la hora del quehacer diario, el más importante era la formación de nuestros futbolistas. Una formación que le dimos el nombre de formación integral. Una formación personal, profesional e institucional. Eso nosotros lo tuvimos siempre presente y las autoridades de la AUF cuando decidieron que debíamos caer, creo que se inclinaron solamente por un ambiente que se había generado en el cual pensaron que se ponía en riesgo la clasificación, olvidándose de que había habido un cambio de feature, de que la logística para los partidos habían cambiado totalmente, que nuestra manera de proceder con la economía que nos ofrece la Asociación Uruguaya de Fútbol era muy cuidada y siempre en el límite de la escasez, que nunca hicimos la ostentación de los viajes charter como una necesidad ineludible. Intentábamos poner a los jugadores en casa o donde fuéramos a competir de la manera más normal y económicamente viable para la asociación, que además respetamos y nos expusimos en la pandemia teniendo en cuenta las recomendaciones, que eso no fue... Igualmente pagamos con habernos contagiado porque era factible, no porque éramos descuidados, pero sin embargo había como una tendencia a destacar que estábamos en un estado de complacencia con nuestro quehacer que no correspondía con la selección uruguaya y nos costó el puesto. Gracias por ver el video.